Las vacunas las esperábamos antes, llegaron un poco tarde y después creo que desprolijidades nos hicieron perder el rumbo de la importancia de vacunar como esenciales a aquellas personas que toman decisiones. No es mi caso, yo soy presidenta de un partido, obviamente soy importante para mi partido, pero aquellos que son gobernadores, intendentes, presidentes como Miguel de la Cámara de Diputados, de senadores, la verdad que son pérdidas de decisores políticos para enfrentar también la pandemia, para enfrentar la crisis sanitaria y para enfrentar la crisis social como consecuencia de la misma. Así que debería haberse tenido como esenciales, la verdad que lamentablemente un debate inesperado de un vacunatorio en el ministerio generó una falta de profundidad en quienes tendrían que ser esenciales y estar vacunados.